PINI Hoy es un día especial Es mi cumpleaños y te invito a festejar Hola Pini linda, ¿cuántos años vos tenés? Eso no se dice, las velitas soplaré Y digo, el cumple está hermoso Me voy a comer todo Tu pedazo es el primero Quiero tu regalo, ese paquete es muy grandote A, a, a comer Es grande, 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 grande la porción Te vas a comer toda esta torta Te vas a comer toda, toda, toda Te vas a comer toda esta torta Te vas a comer toda esta torta El cumple está hermoso Me voy a comer todo Tu pedazo es el primero Quiero tu regalo, ese paquete es muy grandote A comer Es grande, 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 grande la porción Te vas a comer toda esta torta Te vas a comer toda esta torta Te vas a comer toda esta torta Te vas a comer toda esta torta